Música O sea, las acciones que están haciendo las ruedas allí son... no se están ganando el cariño del pueblo palestino O sea, se están negando, hoy he puesto el ejemplo de que se negó a hablar con Israel para que no bombardearan un hospital en el que habían 17 enfermos, 16 de ellos en coma Se negó a enviar ambulancias para evacuar a esos enfermos Después, en esta masacre que se ha bombardeado tanto, tanto, tanto Cada vez que han llamado a la Cruz Roja, comunicaba, no contestaba o directamente decía que no iban Entonces, yo he presenciado escenas violentas de ver a una chica que seguramente no tendría nada que ver con esas decisiones de pasar por el hospital de Sifra y de irse la gente sobre ella con no muy buena intención Porque ellos al final se cabrean, se les enciende la sangre y al final muchas veces paga el que no tiene culpa y tuvimos que meternos en medio para evacuar precisamente a la chica esa porque la cosa se estaba poniendo muy tensa Hay allí un movimiento que trata de expulsar a la Cruz Roja de la franja de gaza porque no hace nada bueno y se sospecha que se hace cosas malas Se le avisó a la Cruz Roja que, por favor, que hablara con Israel que diera un manen para que pudiéramos evacuarlo en condiciones porque no podíamos hacerlo y la Cruz Roja dijo que no que ya habían avisado, Israel había avisado con tiempo suficiente para que se hubiera llevado a cabo esa evacuación y que lo hubiéramos hecho antes y que lo que teníamos que hacer es salir como pudiera Se le pidió a la Cruz Roja que al menos mandara ambulancia porque en ese momento teníamos allí solo dos ambulancias y un conductor y teníamos 17 enfermos, creo que la Cruz Roja también se negó a eso Quiero aclarar esto porque la Cruz Roja goza de prestigio en algunos ámbitos y tal La dirección del hospital está intentando llevar a la Cruz Roja al Tribunal Penal Internacional por colaborar con Israel en la destrucción del hospital Eso luego va a seguir O sea, la Cruz Roja no ha estado trasladando a enfermos se ha negado ahí a cualquier sitio, pero fuera peligroso Luego destruyeron, bueno, tuvimos que trasladarlos a los tuvimos que evacuar a los enfermos entre las bombas o sea, estaban destruyendo el hospital con nosotros dentro sacar a los enfermos, el hospital y las máquinas como tuvimos de muy mala manera de muy mala manera, pero no teníamos ninguna opción bajarlos en medio de los escombros y del humo en el que estábamos y apilarlos allí como si fueran bultos en el suelo y luego meterlos en dos ambulancias pues a 17 enfermos en dos ambulancias imaginaros las condiciones en las que iban no sé cuántos de estos enfermos sobrevivieron a este trasladó pero no teníamos posibilidad de hacerlo de otro mundo y luego destruyeron lanzaron 10 misiles con F-16 lanzaron 10 misiles contra el hospital y los han dejado pues con una fórmula entonces la experiencia que yo te puedo contar de la Cruz Roja allí pésima si yo pediría a la gente a apoyar a la Cruz Roja, no si tengo alguna confianza en lo que ellos hagan, no creemos y lo creemos pues no como un autodefés sino porque hay elementos que lo hacen pensar que así que la Cruz Roja está allí al servicio de los verdugos del pueblo palestino no no no